Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Angélica y en esta ocasión los saludo desde el centro de Cuernavaca. El día de hoy vamos a visitar el Café Alondra, un lugar que sin duda muchos de nosotros ha venido a saborear sus platillos y bueno, en este tiempo de contingencia también podremos saborear los platillos en nuestro hogar. Así es que síganme, vamos a visitarlos. Hola, ¿qué tal Gracie? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos aquí en Café Alondra. Platícanos, ¿qué nos están ofreciendo ahorita? Mira, ahorita tenemos lo que es servicio a domicilio, que es más o menos, son tres kilómetros a la redonda de cada sucursal. Tenemos esta sucursal que está aquí en calle Hidalgo número 22, justo enfrente de la Catedral de Cuernavaca y nuestra segunda sucursal está en calle Francisco Villa, número 134, justo enfrente de la iglesia de Santa Catalina. Igual son tres kilómetros a la redonda donde nosotros repartimos y también tenemos servicio Pick Up, donde tú pides por teléfono tu pedido, nosotros te lo entregamos en la sucursal y te hacemos un 20% de descuento. Perfecto, Gracie. Oye, y platícanos tus platillos, ¿tienen desayunos, comidas, cenas? ¿Desde qué hora podemos contactarlos? Claro, tenemos un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche y contamos con desayunos todo incluido, que consta de café, tu platillo, ya sea desde chilaquiles con cecina, pollo, enchiladas, sopes, pan francés y tenemos un menú del día que tiene lo que es la sopa, plato fuerte, un postre, una taza de café y agua del día frutal. Perfecto, bueno, también postres, ¿no? Me imagino que tienen, también ya vimos ahorita que llegamos que tienen algunos postres, café, bebidas, ¿también nos ofrecen? Claro que sí, tenemos frappés, lo que son cafés calientes, bebidas frías y lo que nos más reconoce a Londra, que son nuestros postres, que son postres artesanales, todos son recetas caseras de la abuelita de la dueña y la verdad es que todos están súper ricos. Oye, qué rico, pues muchas gracias por recibirnos aquí y también quiero que nos platiques sobre la parte social, más o menos, pues cuántas personas son las que laboran aquí y cuántas familias son las que se benefician de estar trabajando aquí. Claro, son alrededor de 30 trabajadores y de nosotros constan más de 45 familias directas o indirectamente. Digo, si ustedes nos ayudan a consumir lo local, ayudarían más de 45 familias que dependen de nosotros prácticamente. También en Café Alondra agradece a todos los médicos y enfermeras que en esta situación están apoyando arduamente en los hospitales a que pasen y con su uniforme o alguna identificación nosotros les regalamos cualquier café de cualquier tipo, ya sea caliente, frío o frappé. Perfecto, pues muchísimas gracias Gracie y a ti y a todo tu equipo por recibirnos aquí en Café Alondra y bueno, los teléfonos van a aparecer en pantalla para que ustedes les llamen y hagan su pedido. Muchas gracias Gracie. A ustedes muchas gracias y no olviden, cuídense mucho, ustedes se cuidan, nosotros nos cuidamos y consuman lo local, por favor.